Hoy en día los videos virales son algo común, en parte por el enorme crecimiento de YouTube y Facebook, que hacen que dichos videos sean compartidos y vistos en muchos lugares del mundo, pero los videos virales tienen su origen, que para la mayoría es desconocido, por eso hoy quise traerles la historia del primer video viral de internet, así que no cambies de canal y comencemos. Bad Day es un video de vigilancia de 27 segundos, en el que un empleado de oficina frustrado empieza a irritarse con su computadora y empieza a golpear el teclado para luego usarlo como bate béisbol contra el monitor, mientras su compañero mira un par de veces. El video termina con el protagonista pateando el monitor fuera de su cubículo. El video empezó a circular por la red desde 1997, haciéndose viral especialmente cadenas de correos. Sí, porque antes esa era la mejor forma de enviar imágenes graciosas o esas diapositivas que te enviaba tu tía. Ya que el video era muy corto, eso facilitaba su distribución. Por un tiempo se creyó que el video era real, pero un año más tarde, en 1998, la CNN reveló su origen. Resulta que el video fue creado por una compañía llamada LORONIX, para demostrar los beneficios de su sistema de videovigilancia digital para su lanzamiento en CD. El video se convirtió en una encarnación cultural de la radioinformática y es objeto de varias parodias y campañas publicitarias. El actor que destruye la computadora apareció en una serie de videos promocionales demostrando los beneficios de la marca. Cabe resaltar que LORONIX fue la primera compañía en desarrollar un sistema de videovigilancia digital para reemplazar las grabaciones de video. Aun con esto, muchas personas siguieron pensando que el video era real y con la llegada de YouTube, el video cobró aún más relevancia y fue resubido por muchas personas. Pero como la mayoría de estos videos en los primeros años de YouTube fue olvidado y hoy en día muchos no saben su historia. Como ya dijimos, el video ha sido parodiado y se han hecho algunas versiones de este. Incluso la reacción del sujeto ha sido replicada varias veces, por uno que otro youtuber idiota haciéndose el gracioso. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.